Nuestros compañeros en Veracruz no están solos. Este ejercicio nos hace más fuertes y capaces de prevenir, reaccionar y accionar. En Guerrero, los hechos violentos y de represión hacia los reporteros suman 38 casos, que reconocen las autoridades pero son muchos más y la cifra aumenta día con día sin que pase nada. En el Distrito Federal, 33 casos oficiales y otros tantos más que se disfrazan, pero que tienen la misma característica, no sucede nada. Edgar Hernández, Armando Saldaña, Abel Bautista y Filadelfo Sánchez son cuatro colegas asesinados en Oaxaca, solo en este 2015. Exigimos que se eleve a la máxima tribuna del país, el Congreso de la Unión, la alerta de que los periodistas estamos expuestos, vulnerables y que nuestra vida pende de un hilo. Dos, ante la indiferencia de algunas legislaturas locales, sea el Congreso Federal quien revise, reforme o proponga una ley para protección a periodistas que garantice nuestra labor. Tres, que se separe del cargo de inmediato al o los funcionarios que se presuma sean sospechosos de la agresión en contra de algún periodista, así sea un gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!